Enrique Fernández del Castillo, presidente de la Fundación para la Defensa del Picudo, dio a conocer que todos los torneos de pesca programados en el municipio deben llevarse a cabo y en el que deberán ajustarse a los protocolos de sanidad y de esta manera evitar la propagación del COVID-19. Si el titular de alguno de los torneos de pesca no tiene la manera de cómo realizar el evento, entonces todos apoyarán para que se lleve a cabo, ya que esta actividad deportiva es el motor económico del destino y del que ya está demostrado. Añadió que los dos torneos bisbis están programados, así como el Bill Fitch, el de Tuna, Guajo, entre otros. Si alguien decidiera no hacer los torneos, habrá quienes los sustituyan para realizarlo. Si alguna persona por alguna razón en especial no puede realizar el torneo, el esfuerzo de ellos y este año lo haremos otros por ellos. Pero la idea es que no se casen de ningún torneo. Entendemos la seriedad y el efecto tan importante que le puede dar al destino para activarse. Lo vivimos especialmente en el 2014, cuando dije. Vimos el efecto que estaba relativamente acabada ya la luz cuando se hicieron los primos torneos y ahí está la prueba. El 2015 fue uno de los mejores años de los casos. Se hizo en octubre de 2014 a un mes del huracán y se lograron cosas estupendos. Entonces sabemos que esa es una llave, es una llave de motor. Es lo que arranca el motor. Entonces hasta ahorita no se cancela ningún torneo y si algún titular de algún torneo o alguna dificultad no pudieran hacerlo, ya vamos a entrar al quitar. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.